Para mí representa vida, libertad, tranquilidad, eso representa a La Barra. Venir a La Barra es tener un contacto directo con la naturaleza y con la cultura del Pacífico. Soy Alex, soy nativo de la comunidad de La Barra y tengo un hostal dentro de la comunidad, un espacio muy agradable, se pueden ver mariposas, se puede escuchar el ruido de todas las aves en la mañana, en las tardes. Yo soy Mira, vengo de Montreal, Canadá. A mí me hablaron de La Barra como un lugar tranquilo, como un lugar muy relajado y muy y pues se muestra que es la naturaleza, como que un poco lejos de la civilización. Se pueden visitar los manglares, se pueden ir a unas piscinas de agua dulce, y esto es todo, todo se hace con la comunidad. Y uno se siente como en un espacio, como una burbuja así de naturaleza y de tranquilidad. Llegas a La Barra y preguntas por Alex y automáticamente se llevan a mi hostal. Llegas a La Barra y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!